La reconocida presentadora brasileña Flavia dos Santos sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram en la jornada de este 2 de febrero al revelarles que su padre había fallecido en las últimas horas. La recordada presentadora de Hablando Claro con Flavia dos Santos compartió un carrete de fotografías junto a su amado padre en el que expresaba su conmoción y tristeza por su repentina pérdida. El mensaje de la brasileña expresó su ironía al expresar que al parecer la muerte de su padre había sucedido mientras cabalgaba a su amado caballo Zeus quien también murió. Y quien lo diría fue tanta la insistencia para que yo conociera a Zeus y escuchara las aventuras de los dos juntos y justo se muere con él. En su mensaje la presentadora resaltó las cualidades y habilidades de su padre, quien siempre se caracterizó por ser una persona creativa, aventurera y bastante intelectual. Mi papá, un curioso nato, el verdadero trotamundos, mente inquieta, brillante, cero emocional, pero a su manera se expresaba y teníamos grandes tertulias divertidas y al tiempo intelectuales. En su publicación Flavia reconoció que su padre fue una persona clave en su desarrollo como persona y en sus pasiones ya que desde pequeña le inculcó el gusto por el estudio y por ser independiente. Creo que mi energía excesiva, mi gusto por estudiar y seguramente mi independencia emocional la aprendí de él. Me va a hacer mucha falta los libros que me regalaba, las ideas de viaje, las invitaciones al teatro y sobre todo la manera tan pero tan relajada de vivir la vida.